Bueno, muy bien, te estábamos preguntando, ¿cómo llega el equipo, el plantel, a este partido contra universitario este jueves a las 9 de la noche por Copa Sudamericana? Porque lo decíamos, ¿no? Han tenido 19 días de inactividad, bueno, por las cosas que están ocurriendo en el fútbol peruano, se han suspendido partidos, una fecha descansaron. ¿Cómo llega el equipo? Sí, de hecho que deportivamente hubiéramos querido llegar con más ritmo, pero también entendemos la clase de partido que nos toca el jueves, por eso estamos con toda la intención de hacerlo mejor. Sabemos también que este partido del año para nosotros nos preparamos para la Sudamericana y lo mejor es que ya no tenemos ningún lesionado, que estamos todo el plantel y contamos con todos, así el técnico tiene a disposición a todo el grupo. Hansel, Bruno, ¿cómo te va? Dos preguntas al toque. La primera, ¿cómo definirías hoy el momento en la U de lo que has podido apreciar del equipo Merengue en el torneo de apertura? No, de hecho que sí lo venimos viendo y un comienzo un poco tan bueno. De hecho que el último partido les ayudó muchísimo que hayan ganado por un tema de una situación anímica, pero creemos y consideramos que tenemos un plantel para pelearle igual a igual. Sabemos que vamos a estar en su cancha, ellos van a estar en locales. La idea es hacer lo que venimos haciendo. Creo que el plantel que se formó de asistencia no es tan bueno que puede competirla cualquiera y yo creo que eso es lo más importante para nosotros ahora. La segunda, con el estreno del profe Fosati, ¿crees que la U Cambia Sistema juegue con dos puntas o un solo delantero? ¿Con cuatro al fondo o con tres? Sé que algunos compañeros lo han tenido y nos han pasado un poco la información, sea cual sea el esquema que ellos presenten. Hemos entrenado de la mejor manera para estar listos ante el esquema que él pueda presentar. También consideramos que nosotros tenemos un plantel para salir a pelearlo y va a ser un lindo partido dentro de todo. Y preguntarte ahora un poco más de tu equipo, ¿cómo saldrá Cienciano a jugar este partido considerando que está jugando de visita? ¿Cienciano propone algo de local y otra cosa distinta cuando sale a jugar de visita? Ahorita nosotros, para ser sinceros, sabemos que es un partido de 90 minutos, no hay más, así que no hay margen de error. Vamos a salir con la tranquilidad de afrontar este partido, pero con la facilidad de sacarlo adelante minutos tras minutos. Seguramente, por situaciones de partido, vamos a tener un rival complicado, pero tenemos la capacidad para poder revertir cualquier situación. Ahora, nosotros queremos proponer, porque no tenemos más allá de ese partido, queremos estar a Sudamericana, queremos ingresar a la fase de grupos, así que vamos a salir con todo, seguramente. Claro, porque este año de visitantes ya ganaron, ¿no? ¿Y de qué manera y en qué contexto previo, en Huancayo? Por ese tema ya conocido que lo hemos comentado muchas veces. Sí, de hecho, nos ha tocado, bueno, Huancayo es un rival difícil y el equipo supo enfrentarlo. Y esto es lo que es Cienciano este año, ¿no? Un plantel con mucho nombre, con mucha jerarquía, pero a la vez también con bastantes jóvenes que quieren llenarse de gloria. Y eso es lo que hemos formado este año, ¿no? Para alcanzar los objetivos. Muy bien, Hansel, muchas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, te deseamos lo mejor a ti en todo este año y, por supuesto, al cuadro cusqueño. Gracias. Un abrazo, Hansel, que te vaya bien. Un abrazo y muchas gracias. Que te hagan una buena noche. Ahí está. Gracias.